Vamos a comenzar el programa con una frase que dijo el zurdo López aquí en satélite y dice así el bar fue inventado para legalizar la trampa y es exactamente lo que vimos ayer el bar con b pequeña el bar con b pequeña exactamente hay otras trampas que se pueden hacer en el bar en el otro y les digo algo obviamente el primer tiempo del junior fue tan diferente al segundo tiempo y el hecho de que Teo entró ese ánimo que enseguida esa energía tan positiva que le dio el equipo ese liderazgo que él asumió hizo la diferencia pero doloroso ver cómo nos tumbaron un par de goles allí y un posible penal y esa y la manera como el junior se recuperó en el segundo tiempo fue algo increíble lástima lástima ese gol de ese tres perdido por no pasárselo a Borja realmente doloroso porque tal vez le hubiera dado un ambiente diferente no hubiera cambiado el curso de ese primer de ese primer de ese primer tiempo tal vez el junior se hubiese sentido con más confianza no pero bueno no sé qué está pasando aquí pareciera que los árbitros de alguna manera quieren ayudar a la américa a que llegue a esa final o básicamente lo ayuda ayudaron a la américa a llegar a esa final y como dice abel gonzález cuando dios y el diablo se unen tú lo ves reflejado a dios en los jugadores y al diablo en los en los jueces en los árbitros así que eso era exactamente lo que lo que diría abel gonzález chávez si hubiese visto el partido de ayer